¿Qué onda mis niños? Ahora vamos a jugar Resident Evil 4. ¿Pensaban que iban a jugar Final Fantasy? Pues no, hijito. Me asusto mucho con ese juego. Traumado. ¿Por eso no puedo dormir en la noche? Pero sí, sí lo puedo volver a jugar. Yo tengo que superar mi miedo. Vamos. Nos quedamos en reunión. Oh no. Creo que me pasé. Oh no. Oiga, hasta te la ponen rojito. ¡Mállate! 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 Me voy en cortinas Yo tengo una escopeta Pero como tengo tantas de pistola Yo tengo una escopeta Ya es hora de asfaltar Este es muy fácil Me gusta de volar 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 No, ya pensare 頌 de volar Me gusta de volar Rápido, ha sido volada ya, por ahí Ahora voy a despedir al video Bocamos el video Bocamos el video Aquí era por aquí Vamos a ver este bichejo Bocamos el video Gracias Bocamos el video 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 Bocamos el video